¿Qué es la libertad de expresión? Y debemos de conservar siempre, siempre, ese ánimo de expresarnos con libertad, aun cuando no tengamos, no coincidamos con el otro, debemos de pararnos junto a él para sostenernos y que tenga esa libertad de expresión que ahora tenemos. La 4T se ha caracterizado precisamente por abrir esos espacios y esas puertas, esa puerta hacia la libertad de expresión. Sí, la 4T, la izquierda mexicana, siempre ha buscado tener ese espacio, ese espacio de libertad, espacio por el que luchamos, bueno, luchamos, digo, porque yo era un jovencito de 18 años, que andaba en las calles con panfletos por la avenida Reforma, con su gente repartiendo, distribuyendo y buscando esta transformación que hoy vivimos. Podemos decir lo que se nos ocurra, expresar lo que se nos ocurra y en esos momentos traer panfletos en la bolsa, en un mural, era un delito. Nos arrestaban y nos pasábamos 36 horas arrestados. El día de hoy podemos hacerlo, decir y hablar de todas nuestras ideas. ¿Cuánto hemos ganado aquí en Huachinango? ¿Cuánto hemos vencido esas inercias para alcanzar esa libertad de expresión? Yo siento que Huachinango es un caso sui generis. Hace muchos días leí en algún periódico local sobre que Huachinango todavía no salimos, no dejamos ese huehue que nos ponemos para expresarnos en redes sociales. Nos falta llegar a ese punto donde abandonemos ese huehue, expresemos nuestras ideas con nuestro propio rostro y tengamos la certeza de que vamos a ser respetados, más respetados que un huehue o que un bot. Vamos a llegar a ese punto en Huachinango, estamos transitando hacia ese camino. Aquí te costó, como a muchos de los que estamos aquí, nos costó caminar, nos costó la grosería de algunos cuantos, las amenazas de muerte, el quitarnos los periódicos, el quitarnos los panfletos, las denuncias. Lo sufrimos, lo padecimos, ahora esas cosas ya no existen. Huachinango está transitando. Prueba de ello es que estamos todos reunidos aquí en paz y con la certeza de que tenemos la libertad de expresar nuestras ideas. En absoluta libertad. ¿Y los huachinanguenses están preparados para tener esa libertad de expresión? Huachinango está preparado. Todo el municipio, todo el distrito está preparado para tener esa libertad de expresión. La educación nos ha ido transformando. Ahora en primaria ya nos enseñan los géneros periodísticos, los géneros literarios. Y eso nos ha fortalecido para poder expresarnos. Creo que vamos por buen camino. ¿Se ejerce con responsabilidad la libertad de expresión aquí en Huachinango o en la Sierra Norte o en Puebla? ¿O hasta dónde se está ejerciendo con responsabilidad? Estamos en el punto ahorita de que no tenemos ningún límite para ejercer la libertad de expresión. Sí tenemos que ejercerla con responsabilidad. Y esa responsabilidad nos la va dando nuestra formación académica, nuestra formación en el camino. Y vamos a ir mejorando. Cada día vamos a darle más calidad a lo que vamos transmitiendo al público. Lo vamos a ir mejorando. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la misión de un medio de comunicación? La misión de un medio de comunicación, en principio, es ser el equilibrio de cualquier gobierno. Con hechos, con documentos, con sustento. Investigación. Utilizar para todo la investigación. No nada más hablar por hablar. Ese es el objetivo de cualquier medio de comunicación que se nombre como tal. Imparcialidad. No asustar a la gente para que la gente diga lo que nosotros queremos que diga. Presentar los hechos tal cual son y nada más. No participar en la guerra. Simplemente transmitir los hechos. Eso nos va a llevar a muy buen camino. A muy buen destino. Hasta antes de la 4T, el gremio periodístico ha sido muy vulnerable. El asesinato de periodistas, los secuestros, la mordaza. Después de este 4T, ¿qué podemos esperar de seguridad, de certidumbre en los periodistas? Yo siento que aquí tengo compañeros que estuvieron conmigo en Minatitlán y otros que ya no están, como fue el caso del jefe en Villahermosa, Tabasco. Un amigo que sacó una campaña en contra del secuestro y lo mataron, colgando una de sus mantas. Siento que hemos subido los peldaños necesarios para tener esa seguridad que tanto anhelamos y poder expresar todas nuestras ideas. Alejandro colgó manta solicitando el alcalde del secuestro. De una manta lo bajaron a balazos y lo mataron. Estados como Veracruz. Como Veracruz. Como Morelos. Como Tabasco. Morelos. Es impresionante la manera en que tratan el periodismo. Sinaloa. Es una cosa de terror. Eso va a cambiar. Eso tiene que cambiar. Y tiene que ir cambiando poco a poco. Sabemos nosotros nuestros límites, con quién nos meternos y con quién no meternos. Hay gente con la que podemos dialogar. Con las armas definitivamente no podemos dialogar. Lindoro, hablas de que puede mejorar los mecanismos de defensa de lo que son los periodistas. Se habla de que ya no existen. ¿Cuál es la defensa que crees que tenga el municipio de Boltenango a favor de los compañeros de comunicación? Mira, yo desde que llegué aquí no he conocido a algún periodista que se haya quejado ante la Procuraduría para usar los mecanismos de defensa de los periodistas. Vi aquí un paraíso en lo que se refiere a la libertad de expresión. No he sabido de alguien que se ha atableado, que se ha secuestrado, que se ha levantado por unas horas para callarlo. Bendito sea Dios, hasta ahorita no ha sucedido eso. Yo creo que en cuanto tengamos una situación tan triste como esa, nos vamos a encontrar ya dentro del mecanismo que no existe, pero sí con los mecanismos que se van a formar en el futuro para proteger el periodismo. ¿Pero existe el caso de Aurelio Campos? No desconocía, fíjate. ¿Qué tiempo tiene? Va para tres años. Va para tres años Aurelio Campos, no lo desconocía. Yo llegué hace dos años aquí y esa situación realmente la desconocía. No hay avances de la Fiscalía, no hay avances del mecanismo, no hay nada. Sigue impune el hecho. Lo que sí debemos de hacer es dejarnos en su momento ante las autoridades y solicitar los mecanismos de defensa que existen. Con respecto a nosotros que estamos con vida aún. Y en el otro seguir insistiendo, seguir denunciando. Como se hizo hace muchos años con Buendía, que todos los periódicos colocaban un festón negro y conmemoraban ese día del homicidio de Buendía hasta que se encontró la solución a su momento. Hay un divorcio entre el periodismo cibernético y el impreso. ¿Cuál es el futuro? El futuro. El futuro son las redes sociales. El futuro son las redes sociales, ya lo vive España, ya lo vive Inglaterra, ya lo vive Francia. Todos tenemos que desplazarnos hacia las redes sociales, a la era cibernético. Todos los medios que no se desplacen, que se queden en su estación de radio, que nos quedemos en el periódico impreso, vamos a morir. Tenemos que usar las redes sociales para avanzar. No podemos permanecer inertes ante el avance de la sociedad. Las redes sociales nos facilitan todo. Hay que aprender a usarlas. ¿Pero sería a largo plazo? A largo plazo, dos años. Guauchinango y el Estado de Puebla tienen menos del 50% de cobertura de internet. Es correcto. Guauchinango tiene el 12% de cobertura de internet. Y de ese 12% solamente tenemos 80.000 teléfonos celulares, de los cuales el 12% son internet. Usan internet. Entonces se llama a largo plazo. A largo plazo. Definitivamente Guauchinango. Para Guauchinango todavía hay vida. Tanto en radio como en televisión. Y en medios impresos. En medios impresos. Y en este sentido, en este rango. Primero la radio. Después el medio impreso. Y muy abajo la televisión local. Mucho, mucho, muy abajo. No es que yo lo diga. Hay que analizar los números fríamente. ¿Por qué el gremio periodístico ha sido tan vulnerable y tan subestimado por los gobiernos federal y estatal que no nos da ninguna certidumbre y seguridad? No tenemos servicio médico, no tenemos vivienda, no tenemos ningún apoyo de gobierno para el gremio periodístico. Yo creo que aquí, en Guauchinango, lo que ha faltado es la unión. Yo lo veo así. Vengo de otras ciudades donde todos los periodistas están unidos. Han obtenido casas de parte del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal. Han obtenido apoyos en lo que se refiere a salud, pero aquí no. Aquí hace falta una asociación. No sé si exista. Tal vez yo soy el ignorante y desconozco. El problema es el protagonismo. Y somos muy individualistas. Todos queremos ser jefes. Todos queremos ser cabeza. Nadie quiere ser menos que el presidente o el titular. Ese ha sido el problema. Hay una disunión por el protagonismo y el individualismo. Bueno, esa es una situación grave en Guauchinango. Mi diagnóstico, con perdón de todos nosotros los que vivimos en Guauchinango, es que somos como una olla de cangrejos. En lugar de empujar al que se va saliendo, lo jalamos a que realice. Y las cosas no tienen que ser así. Todos tenemos las mismas capacidades. Independientemente de la circunstancia física que nos encontremos en este momento, todos tenemos la misma capacidad intelectual. Nos podemos apoyar. La asociación de periodistas de Guauchinango es necesaria. Y yo los invito a que formemos esa asociación. Pero ya. Olvidar nuestros intereses y nuestras diferencias personales y avanzar en esa situación. Vamos a ponernos como propósito hoy a esa fundación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos dando la cara. Y no nada más Guauchinango. Hay que ver, pensar en el Distrito 1. Porque están los hermanos de Xico-Tepec. Hay que pensar en el Distrito 1 federal. Zacatlán. Zacatlán. Hidalgo. Hidalgo. Tulancingo. Tulancingo tiene una asociación. Guauchinango no. Zacatlán tampoco. Hay que hacerla. Hoy es el día para formar. Eso nos convertiría en una organización fuerte y menos vulnerable. Es correcto. Ya todos estaríamos unidos en lo que nos debe de unir, que es nuestro bien común. De ahí en fuera debemos de partir con esta fundación y empezarla. Póngale nombre a la asociación en este momento y asociémonos. Fundemos la asociación. Hoy es el día. Hay un interés que alguna vez surgió en pláticas de mesa y todo eso. En reconocer, por ejemplo, a la gente que nos ha procedido en el trabajo periodístico. Por ejemplo, tú estabas mencionando las épocas diferentes a donde el periodismo era vituperado, era señalado, era perseguido. Y tenemos ejemplos claros con Ismael León, por ejemplo. Por ejemplo. ¿En serio? ¿Andén? Alfredo. Con Alfredo, exactamente. O sea, y eso ha partido de incluso de la misma autoridad de no reconocer el trabajo que está desarrollando. Porque bien que mal, el hecho de hacer un señalamiento a la autoridad no es con afán chingativo, pues. A veces sí. Es un afán, 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 parís señalando los hierros que no alcanzas a ver. Sí. Entonces, digo, yo creo que si partimos, que la autoridad empieza a poner la, la, este, la muestra en ir empezando a reconocer a aquellos que perseguieron el trabajo. Este profesor Lima, que hacía todo un periodismo, impresionante, ¿no? Viajaba con su camarita y subiéndose en el autobús. Así es. Y lo reía, cargando a su hijo Fernando por todos lados. Entonces dijo, yo creo que puede ser un buen momento también para que no haya la autoridad, ¿no? Yo creo que a partir de esta plática debemos de empezar con fundar esa asociación. Que nos la reconozca la presidencia. Yo me comprometo a hablar con el señor presidente, que nos facilite las cosas y salir adelante. Es muy importante tener esa asociación. ¿Cuándo nos ha llegado un curso de periodismo guauciñano? Nunca. ¿Cuándo hemos tenido invitados de la capital para que nos vengan a dar una plática sobre el periodismo, sobre las nuevas tendencias del periodismo? Ya. Seguí esa, ¿no? Que se quede ahí en el... En el tintero. Que se quede en el tintero, pero hay que hacerlo ya. Ustedes son los líderes, yo no. Yo estoy aquí de paso. Más bien, que no se quede en el tintero. Esa es la mesa, ¿sue? Esa es la mesa. Hace años intentamos hacer una en Jicotepec. Se subaron varios medios, pero después se buscaron algunos... Buscaban intereses personales y por eso la asociación, de hecho, se registró, pero no prosperó porque lo que decía Marisela, empezaron de que iniciaron porque ya traían un negocio entre manos y como no lo lograron, se zafaron. Y de 18 que éramos, quedamos 3. Entonces, este... El problema fundamental siempre ha sido el protagonismo. Pero no con la intención de ver por todos los demás, sino voy a ver qué agua río a mi molino. Ese ha sido el problema. El problema no es que el que se quiera ser líder quiera hacer algo por los demás. El que quiere ser líder es porque quiere cobrar el mejor chayote. Ese ha sido el problema siempre. Y si viéramos diferente nuestra organización, simple y sencillamente, imagínense, si estuviéramos unidos, ya hubiéramos conseguido apoyo para que los que no tienen casa la tuvieran. Para que los que no tienen servicio social, que a los que todos tenemos derecho, como un gremio trabajador, lo tuviéramos. Pero como siempre nos andamos golpeando entre nosotros y a veces sin que les hagas nada te pegan, ese ha sido el problema. Cuando vemos que alguien va progresando, le empezamos a tupir. Entonces, ese es el... Y muchos tienen esa estrategia. Te pego para que me mires y me des. Porque si no te pego, no me vas a hacer trazo. Entonces, tendría que cambiar nuestro concepto de lo que queremos hacer como periodistas, porque el periodismo tiene que ser objetivo y respetuoso. Y más que hablar de calmar la censura, vaya a la libertad, pero con respeto. Vaya a la libertad sin ofensas y sin inventar chismes, porque luego en eso se basan muchos periodistas. En chismes nada más, de objetivo no tiene nada. Puros pasquines, puros panfletos. No hay un solo periódico realmente estructurado como debe de estar, con todo respeto. Entonces, tendríamos que partir de... Capacitarnos para ser mejores periodistas y aceptar si hay algún liderazgo que quiera llevar el frente, porque finalmente el líder está... Porque hay que nombrar a alguien, pero seríamos todos, todos unidos para salir adelante y lo mejor, protegernos. Porque ya estuvo suave de que ahí lo siento mucho, que lamentable, exigimos justicia. Pero ahí queda todo. Nadie se levanta para buscar el apoyo de las autoridades o de las órdenes de justicia para luchar por algún compañero agredido. Entonces, siento que nos falta entender cuál es nuestra labor y nos falta entender que para conseguir algo tendríamos que estar unidos. Eso es lo que nos falta. ¿Cómo concluyes? Yo concluyo, yo concluyo en principio con un reconocimiento a Lima, a Ismael, a todos aquellos periodistas que venían de Poza Rica y que traían sus impresiones aquí. Hacerles un homenaje en este momento, no recuerdo sus nombres. Fernando Silva también, ¿no? Fernando Silva. Yo concluyo con eso, con guardar un minuto de silencio por todos aquellos que nos abrieron el camino y después de este minuto de silencio empezar a caminar. No quedarnos estáticos el día de hoy, sino avanzar, caminar tres pasos de una vez. ¿Están de acuerdo? Yo propongo un minuto de aplausos porque por ellos estamos... Me parece bien... Me parece mejor. Ustedes dicen, a partir de... Ya sé. De ahorita. Un saludo a los padres, un saludo a todos. Gracias. San Carlos. Roman Salud. Juan GUZNU. De fueraito a los caras. Aurelio. Carlos Ricky. Fernando Silva. Fernando Silva. Ángel Regi. Para명se de ese man. Gracias. Muchas gracias. Les envía un saludo del señor presidente, no está en la ciudad efectivamente, y tiene las puertas abiertas. Gracias. Cuando lucen platicar con él, con toda confianza. Gracias.